Bienvenida al camino a tu paz interior. Con esta meditación queremos que encuentres el contacto con tu ser interior, con tu espiritualidad femenina, con tu niña interior, tal cual eres, tal cual te sientes. Dejemos atrás los preconceptos que a través de mensajes recibimos a lo largo de la vida y que nos convierten en quienes somos en el mundo exterior. Conectar con tu ser interior tiene como finalidad saber quién eres sin esos mandatos de vida que te llegaron en forma de costumbres, creencias y crianza. Esta meditación tiene como finalidad poder liberarte del pasado y conectar con quien realmente eres, con tu esencia, con tu alma, con tu espíritu puro de mujer. Dejar atrás el pasado, dejar atrás lo que pesa, dejar atrás las anclas, dejar atrás lo malo y lo denso de la realidad que viviste. Esto es lo que encontrarás en esta meditación. Esta meditación te ayudará a saber quién eres realmente sin esas ataduras, te enseñará a sanar a tu niña interior, te ayudará a saber quién eres en lo más puro de tu esencia, a saber de tu increíble femineidad. Recuéstate, predispone tu cuerpo para relajarse, dedícate con mucho amor hacia ti estos minutos de contacto contigo. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración y en estas palabras. Con mucho amor toma este tiempo para ti. Este instante es para entrar en contacto contigo, para entender tu espiritualidad, tu amor propio, tu alma sensible, tu ser de belleza eterna. Abraza fuerte lo que eres. Abraza con mucho amor a tu cuerpo y tu alma. Cuida de ti como nadie lo ha hecho hasta ahora. Amate como a nadie en este mundo. Tu instinto protector hacia los demás, familia, amigos, pareja, tiene ahora como destinatario a tu amor propio, a tu propia autoestima en este momento de relajación. Este momento es para encontrar el equilibrio en tu vida con lo que eres y con lo que quieres ser como mujer. Encuentra tu fortaleza ahora con la fortaleza que tienes dentro de ti, con el poder de tu intuición, con el poder de tu inmenso amor. Deja atrás los fracasos de las personas que estuvieron cerca, familiares, pareja, amigas, todas esas personas del pasado quedaron atrás. Suelta y confía en la vida. Deja atrás los malos momentos. Vive el hoy en tu interior. Ya no tengas rencor por nada ni nadie. Ya son parte del pasado. Ya no pueden hacerte daño hoy. Siente el poder de tu corazón. La tira en tu pecho. Siente la salud de tu cuerpo acompañándote en tu camino. Disfruta de tu amor por ti misma. Bríndate lo mejor. Bríndate la oportunidad de ser quien quieres ser. Ya eres quien quieres ser. Tu naturaleza de mujer es inmensa. Tu pasión, tu perdón, tus sentimientos son profundos y armoniosos. Destácate como mujer desde lo más profundo de ti. Vibra en sintonía con tu paz, con tu amor, con lo que eres. Estás en lo más profundo de tu alma. Contagia a cada célula de tu ser con tu amor, con tu entendimiento que debes cuidar de ti, de tu cuerpo y de tu inteligencia. Que nadie ni nada te hagan daño ni te lastimen. Jamás dejes que alguien vuelva a hacerte daño. Ya nadie puede lastimarte porque eres luz, bondad y amor. Y ese amor es más fuerte que ningún mal que alguien quiere hacerte. Viaja por tu vida en abundancia, prosperidad y amor. Vive como te mereces, como la bella mujer que eres y que siempre se da lo mejor. Dentro de ti está tu espíritu femenino elevando su vibración de luz y amor, irradiando hacia ti y hacia los demás tu luz de paz. Eres un ser perfecto, brillante de amor en luz y en pasión. Cada parte de tu cuerpo, de tu ser espiritual, está para apoyar y hacerte crecer en la divinidad. Escucha tu voz interior y vibra en el amor infinito hacia ti. Toma conciencia del poder personal de tu ser, del poder de crear y construir tu vida. Apoyada por la divinidad, por tu espiritualidad y por tus acciones para lograr tus sueños. Vive en propósito, siente la bendición sobre ti. Eres una persona infinitamente llena de posibilidades, llena de gracia, llena de luz, llena de energía para amarte. Y recuerda, jamás te hagas daño, jamás te lastimes, jamás dejes que otros te hagan daño. El amor propio tiene que tener el primer lugar en tu vida, para que de esta manera puedas amar a los demás. Amate como nunca lo has hecho. Amate como nadie lo hará. Ama tu vida y tu ser. Eres un ser bendecido y en gracia divina. Empieza tu cambio espiritual hoy. Empieza a ser quien maravillosamente eres. Llena tu vida de amor y alegría. Vive plenamente a partir de hoy. Empieza a sanar en amor y luz a partir de hoy. ambiente en amor y alegría. Esp опас duda, muñe en la que me llena tu vida. Espça a los esposa daserdotas, belleza el amor y alegría. Espないas o heaven. Espbeiten en爱. Embrogación, lena tu vida de amor. Mostrán, el amor y alegría. Divina claro, escandinavamente a las melоїolinas. Espana fuerte, ya sí, entreINGS yfindos y también muñe. Esp advocacy yика general. EspanaHol. EspanaHol Nutrien. Gracias por ver el video